Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Aldo Miyashiro cuenta su verdad en vivo en la banda del chino Trazampai con Fiorella Retis Esos besos, esas caricias, después hubo un desconcierto El matrimonio de Aldo Miyashiro y Erika Villalobos se encuentra atravesando una situación complicada Luego de que el programa de Magali TV la firme emitiera un nuevo ampai Donde se logró captar al chino besando a Fiorella Retis, ex reportera Mientras se encontraban pasando un momento ameno en el departamento del periodista deportivo Oscar del Portal Este último también se ha visto involucrado en lo ocurrido Ya que de acuerdo a lo narrado con la figura de ATV Ella y su equipo estaban investigando un acercamiento no amical de él y Fiorella Méndez La expareja del cantante Pedro Loli Luego de que se hicieran públicas las escenas mostradas en orden cronológico Muchos esperaron ver frente a cámaras al conductor de la banda del chino Pero este nunca apareció Dejando la posta a sus compañeros del elenco Sin embargo, antes de que termine el programa Que se emite por la señal de América Televisión Los co-conductores del magazine señalaron que el popular Caradura Realizaría su descargo hoy miércoles 20 de abril Por lo que hoy apareció para dar su descargo Veamos a continuación el descargo de Aldo Miyashiro No imaginé nunca en mi vida pasar por esto Debo decir sin duda que son los peores días de mi vida Estos dos días que he vivido Y no tanto por mí No tanto por los insultos No tanto por el cargamontón que sucede ahora en las redes No tanto por eso Sino porque nunca imaginé que yo podía provocar tanto dolor ¿Ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye